Soa, soa Intanto scoba Soa, soa Senza pensar Donna mia Disepatia Intorno a testa Un grande mar Corriva a sera Tinette intera Tirivi sera Col mal de man Una bea figlia Mais auria E quel compagno Non queda una mano E a testa piena Soa una sirena E a testa piena Ma linda man Una sorte de nostalgía Ma inconia Que esplode man Benón, benón, benón Tanta deusión Benón, benón Benón, benón, benó E lo dará L'acqua scende dai miei uscei Come il canto dei putei A sa que el vento Te trasporta Soa, soa Soa, soa Intanto scoba Soa, soa Senza pensar Donna mia Disepatia Intorno a testa Un grande mar Tanta deusión Tanta deusión Tanta deusión Tanta deusión Tanta deusión